Bendiciones y nuevamente aquí traemos a revisión otro libro maravilloso llamado adorar la máxima prioridad de John MacArthur, vamos a checar este libro, aquí está para que conozcan el autor de una vez, y dice nada es más importante que adorar, y adorar es mucho más que las actividades formales que realizamos en la iglesia, adorar es algo personal privado antes que publico, este no es un libro acerca de la oración en la iglesia, el autor luego de realizar muchas encuestas acerca de la enseñanza bíblica sobre la oración, argumenta bíblicamente un nuevo concepto de esta misma, la máxima prioridad es un llamado a un tipo de oración absolutamente radical que busca adorar a Dios continuamente de acuerdo al modelo bíblico, el autor nos retará a realinear nuestras prioridades, no importa cuán ocupada esté nuestra agenda o cuán importantes sean aquellas cosas que demandan nuestro tiempo, la máxima prioridad siempre es adorar al único y verdadero Dios con toda la mente, con todas las palabras y con todo tu estilo de vida, es muy cierto vamos a chequear parte del índice del libro, si, y lo que el mundo necesita ahora, oración con estilo de vida, santo, santo, adorar al padre cómo criticar a Dios y mucho más, chequeamos aquí parte de cómo están representados los capítulos del libro y de otra ser, pues bueno, ahí vemos muchos y muchos más, así que recomendados a los a los que buscamos adorar constantemente a Dios a leer este libro, recuerden que para obtenerlo, esto y mucho más, escribirnos, bendiciones